El segundo Fórum Europat, que iba una mediterránea de 2015, ha contado como invitado con el secretario general de los socialistas valencianos, Chimo Puig, y candidato socialista a la presidencia de la Generalitat. Hacer autocrítica y proponer proyectos ambiciosos que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos son algunas de las claves que ha dado. En materia sanitaria, Puig aboga por eliminar gastos superfluos y por una gestión profesionalizada. Necesitamos recuperar con urgencia los numerosos escalones perdidos en estos últimos años en todos los ratios de calidad. Y que lo necesitamos hacer no solo aumentando los recursos a la medida que vaya siendo posible, sino también eliminando gastos superfluos y, sobre todo, mejorando la efición de la gestión del sistema. El problema, en mi opinión, ha sido que, siendo los propios trabajadores sanitarios quienes mejor conocen los márgenes, estos hayan sido apartados del núcleo medular de su gestión y, por tanto, de sus posibles soluciones. Entre las preguntas formuladas, una dirigida a la gestión concertada de la sanidad. En la Comunidad Valenciana ha habido un proceso de privatización que no ha sido evaluado. Nuestra voluntad es que haya un sistema público, desde luego, mucho más eficiente. Tenemos que darle más responsabilidad a los profesionales y, desde luego, tenemos que garantizar que cualquier ciudadano no va a ser distinguido en función de su cartera a la hora de ser atendido. En la Comunidad Valenciana hay 150.000 personas afectadas por Alzheimer y atendidas por cuidadores y o familiares. Sobre la creación de más centros de respiro y que estos lleguen también a las zonas de interior y rurales, se le ha preguntado al candidato socialista a la presidencia. Es fundamental que todas aquellas asociaciones que se están desviviendo por mejorar la calidad de vida de personas con dificultades tengan un marco también cierto, un marco cierto para trabajar, para poder desarrollar su actividad. Y por eso vamos a hacer una ley del tercer sector que genere claramente seguridad. Con el objetivo, ha concluido, de que cualquier ciudadano, independientemente de donde viva, tenga acceso a estos centros y a otros servicios de cuidado.